Arranca las competidoras, retrasa la número 7, la yegua Tabdakad, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte central de la cancha, la yegua Fisting Royal, a tomar el primer lugar, ataca por dentro la yegua Brick Ruffer, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Beacon of Trap, luego trata de movilizarse por la parte externa, la yegua Kokonuket, junto a la número 1, Carolina Ice, luego aparece la Tordilla, la yegua Mary Jewel, más atrás aparece por dentro Aguernay Jad, dejando en los últimos lugares a la número 10, Adabel, mientras que Tabdakad está en la última colocación, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Fisting Royal en punta, la busca Brick Ruffer por la parte central de la cancha y por fuera Kokonuket, desde el fondo intenta movilizarse el 1, Carolina Ice, pegadita a la baranda, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, domina Fisting Royal, sigue la presión de Kokonuket y por el centro del 3, Brick Ruffer reacciona y se viene contra la puntera, dominando la número 5, Fisting Royal por el centro, la lleva Brick Ruffer con Joan Rosado, reacción y toma la punta, Brick Ruffer está en punta, ataca por fuera, ahora Kokonuket contra la puntera, Kokonuket contra Brick Ruffer, Kokonuket para un gran final, por dentro ganó el 3, Brick Ruffer, segundo Kokonuket, tercero para Fisting Royal, hay fotografía, creemos que ganó por dentro el 3. ¡Gracias!